¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Te vende, te vende, te vende A ti, 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 te vende You can't even get in Leg out Look at me now Look at me now In da Did you bankabesawang tingnan Basta ngayong mamamata Woa, woa, woa Sunda Do you touch, feel die Gracias por ver el video.